¿Se recuerda los conflictos que hubo con los cocaleros de los yungas en septiembre del año 2022? Bueno, la Fiscalía ha finalmente emitido una acusación formal en contra de 12 personas implicadas en la toma y la quema del mercado paralelo de Adepoca, que está ubicado en Villa El Carmen, que ha ocurrido justamente el 8 de septiembre del 2022. Se les acusa de por lo menos 13 delitos y entre ellos estragos, incendio, secuestro, entre otros. Rosalba Vargas, quien fungía como miembro del Comité de Autodefensa de Adepoca junto con César Apaza, se encuentra entre los acusados.